¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días. Bueno, quería contarles que ya estoy despierta y acá estoy pendiente por si me quieren seguir mandando cualquier ayuda que yo pueda repostear. Aquí voy a estar poniéndolo. Y también para las personas en Puerto Rico y las islas que hayan sido afectadas por el Lora Can María, si me pueden escribir para contarme qué está pasando la verdad, me entero más por sus mensajes que por los medios. Y esto es un poquito triste porque el trabajo de los medios sería estar informándonos a todos, pero como siempre muchas cosas como que no se dicen. Así que porfis cuéntenme cómo están y cómo podemos también ayudar. También voy a estar averiguando hoy sobre lugares para donar en México, para donar dinero. Como estoy lejos, pues es difícil enviar víveres o cosas que se necesiten, así que lo único es donar dinero. Si ustedes saben también de entidades grandes a las que se puedan donar, porfa déjenme saber porque donar así solamente a cuentas bancarias, pues uno igual siempre desconfía. Y quiero buscar lugares seguros para que todos podamos también ayudar y donar. Niños, por favor, no crean eso que están poniendo en todas las redes sociales que va a haber terremoto en Chile, en Perú, Hawái, Japón. Es imposible para decir un terremoto, no lo puede hacer ni siquiera un científico, así que no crean esas noticias porfis. Solo hay que saber. Hola, bueno, me han estado mandando muchos mensajes que en la Ciudad de México ya no necesitan mucha comida ni mucha agua. Déjenme saber si estoy equivocada, pero necesitan más botiquines, toallitas, palas, gasolinas, bueno, como todos los elementos necesarios para curar y para rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros. También sé que muchos otros lugares se destruyeron, por ejemplo, en Puebla están súper mal y en muchos lugares de Puebla no les han enviado todavía mucha ayuda. Entonces, por favor, miremos quién necesita más ayuda en este momento. Hola, ¿cómo están? Y bueno, quería hoy desearles un bonito día, que estén como más llenitos de energía y más recargados. Quería también decirles que mi hermanita Vicky subió un video que no lo había vuelto a compartir porque obvias razones. Pero bueno, si quieren ver el video y si pueden verlo, solamente deslicen por arriba. Ella está mostrando su colección de maquillaje y quedó súper chistoso porque lo grabamos, pues, todas juntas. Así que, no sé, está chistoso si quieren ir a verlo. Y bueno, por otro lado, me han preguntado también sobre mis videos cuando los voy a retomar. Y ya mañana les voy a subir una colaboración que tenía pendiente con uno de los canales que ganó la colaboración conmigo, los canales pequeños. Y además es una chica mexicana. Entonces mañana ese video va a estar en mi canal, es súper divertido, va a ser como de maquillaje artístico para una sesión de fotos, obviamente como raro. Y el domingo les voy a subir el video que no les subí el martes. Así que, bueno, les mando un besito muy grande. Hola, y bueno, súper pendientes porque ya en 30 minutos se sube el video que les voy a mostrar acá. ¡Viva! ¡Ja! ¡Mate un bosco! ¡Buenas! 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 Baby no, te regusto a darte un último beso, así que guárdalo, 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 para que la próxima vez te lo vea haciéndolo, ¡buá! Haciéndolo así, así, así Pero más por sus mensajes que por los medios Y esto es un poquito triste porque el trabajo de los medios debería estar informándonos a todos Pero como siempre muchas cosas como que no se dicen Así que porfis cuéntenme cómo están y cómo podemos también ayudar También voy a estar averiguando hoy sobre lugares para donar en México, para donar dinero Como estoy lejos pues es difícil enviar víveres o cosas que se necesiten Así que lo único es donar dinero Si ustedes saben también de entidades grandes a las que se puedan donar Porfa déjenme saber porque donar así solamente a cuentas bancarias pues uno igual siempre desconfía Y quiero buscar lugares seguros para que todos podamos también ayudar y donar Niñas por favor no crean eso que están poniendo en todas las redes sociales Que va a haber terremoto en Chile, en Perú, en Hawái, en Japón Es imposible para decir un terremoto, no lo puede hacer ni siquiera el científico Así que no crean esas noticias porfis Hola, bueno me han estado mandando muchos mensajes Que en la Ciudad de México ya no necesitan mucha comida ni mucha agua Déjenme saber si estoy equivocada Pero necesitan más botiquines, toallitas, palas, gasolinas Bueno como todos los elementos necesarios para curar y para rescatar más personas Que todavía están bajo los escombros También sé que muchos otros lugares se destruyeron Por ejemplo en Puebla están súper mal Y en muchos lugares de Puebla no les han enviado todavía mucha ayuda Entonces porfa miremos quién necesita más ayuda en este momento Hola, ¿cómo están? Y bueno quería hoy desearles un bonito día Que estén como más llenitos de energía y más recargados Quería también decirles que mi hermanita Vicky subió un video Que no lo había vuelto a compartir porque obvias razones Pero bueno si quieren ver el video y si pueden verlo Solamente deslicen para arriba Ella está mostrando su colección de maquillaje Y quedó súper chistoso porque lo grabamos pues todas juntas Así que no sé, está chistoso si quieren ir a verlo Y bueno por otro lado me han preguntado también sobre mis videos Cuando los voy a retomar Y ya mañana les voy a subir una colaboración que tenía pendiente Con uno de los canales que ganó la colaboración conmigo Los canales pequeños Y además es una chica mexicana Entonces mañana ese video va a estar en mi canal Es súper divertido Va a ser como de maquillaje artístico Para una sesión de fotos obviamente como raro Y el domingo les voy a subir el video que no les subí el martes Así que bueno les mando un besito muy grande Hola y bueno súper pendientes porque ya en 30 minutos se sube el video que les voy a mostrar acá Maté un bosco Buenas 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 Cualquier ayuda que yo pueda repostear Aquí voy a estar poniéndolo Y también para las personas en Puerto Rico Y pues las islas que hayan sido afectadas por el huracán María Si me pueden escribir para contarme que está pasando la verdad También me entero más por sus mensajes que por los medios Y esto es un poquito triste porque el trabajo de los medios sería estar informándonos a todos Pero como siempre muchas cosas como que no se dicen Así que porfis cuéntenme cómo están y cómo podemos también ayudar También voy a estar averiguando hoy sobre lugares para donar en México Para donar dinero Como estoy lejos pues es difícil enviar víveres o cosas que se necesiten Así que lo único es donar dinero Si ustedes saben también de entidades grandes a las que se puedan donar Porfa déjenme saber porque donar así solamente a cuentas bancarias Pues uno igual siempre desconfía Y quiero buscar lugares seguros para que todos podamos también ayudar y donar Niños por favor no crean eso que están poniendo en todas las redes sociales Que va a haber terremoto en Chile, en Perú, Hawái, Japón Es imposible predecir un terremoto No lo puede hacer ni siquiera el científico Así que no crean esas noticias porque solo hay que estar Hola, bueno me han estado mandando muchos mensajes Que en la Ciudad de México ya no necesitan mucha comida ni mucha agua Déjenme saber si estoy equivocada Pero necesitan más botiquines, toallitas Palas, gasolinas, bueno como todos los elementos necesarios para curar Y para rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros También sé que muchos otros lugares se destruyeron Por ejemplo en Puebla están súper mal Y en muchos lugares de Puebla no les han enviado todavía mucha ayuda Entonces porfa miremos quién necesita más ayuda en este momento Hola, ¿cómo están? Y bueno quería hoy desearles un bonito día Que estén como más llenitos de energía y más recargados Quería también decirles que mi hermanita Vicky subió un video Que no lo había vuelto a compartir porque obvias razones Pero bueno si quieren ver el video y si pueden verlo Solamente deslicen por arriba Ella está mostrando su colección de maquillaje Y quedó súper chistoso porque lo grabamos pues todas juntas Así que no sé, está chistoso si quieren ir a verlo Y bueno por otro lado me han preguntado también sobre mis videos Cuando los voy a retomar Y ya mañana les voy a subir una colaboración que tenía pendiente Con uno de los canales que ganó la colaboración conmigo Los canales pequeños y además es una chica mexicana Entonces mañana ese video va a estar en mi canal Es súper divertido, va a ser como de maquillaje artístico Para una sesión de fotos obviamente como raro Y el domingo les voy a subir el video que no les subí el martes Así que bueno les mando un besito muy grande Hola y bueno súper pendientes porque ya en 30 minutos Se sube el video que les voy a mostrar acá Ya, maté un bosco Hola, buenos días Bueno quería contarles que ya estoy despierta Y acá estoy pendiente por si me quieren seguir mandando Cualquier ayuda que yo pueda repostear Aquí voy a estar poniéndolo Y también para las personas en Puerto Rico Y pues las islas que hayan sido afectadas por el Lora Can María Si me pueden escribir para contarme Que está pasando la verdad Me entero más por sus mensajes que por los medios Y esto es un poquito triste porque el trabajo de los medios Sería estar informándonos a todos Pero como siempre muchas cosas como que no se dicen Así que porfis cuéntenme cómo están Y cómo podemos también ayudar También voy a estar averiguando hoy Sobre lugares para donar en México Para donar dinero Como estoy lejos pues es difícil enviar víveres O cosas que se necesitan Así que lo único es donar dinero Si ustedes saben también de entidades grandes A las que se puedan donar Porfa déjenme saber Porque donar así solamente a cuentas bancarias Pues uno igual siempre desconfía Y quiero buscar lugares seguros Para que todos podamos también ayudar y donar Niños por favor no crean eso que están poniendo En todas las redes sociales Que va a haber terremoto en Chile, en Perú, Hawái, Japón Es imposible para decir un terremoto No lo puede hacer ni siquiera un científico Así que no crean esas noticias porfis Solo hay que saber Hola, bueno me han estado mandando muchos mensajes Que en la Ciudad de México ya no necesitan mucha comida Ni mucha agua Déjenme saber si estoy equivocada Pero necesitan más botiquines Toallitas Palas, gasolinas Bueno como todos los elementos necesarios para curar Y para rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros También sé que muchos otros lugares se destruyeron Por ejemplo en Puebla están súper mal Y en muchos lugares de Puebla no les han enviado todavía mucha ayuda Entonces porfa miremos quién necesita más ayuda en este momento Hola, ¿cómo están? Y bueno quería hoy desearles un bonito día Que estén como más llenitos de energía Y más recargados Quería también decirles que mi hermanita Vicky subió un video Que no lo había vuelto a compartir porque obvias razones Pero bueno si quieren ver el video y si pueden verlo Solamente deslicen por arriba Ella está mostrando su colección de maquillaje Y quedó súper chistoso porque lo grabamos pues todas juntas Así que no sé, está chistoso si quieren ir a verlo Y bueno por otro lado me han preguntado también sobre mis videos Cuando los voy a retomar Y ya mañana les voy a subir una colaboración que tenía pendiente Con uno de los canales que ganó la colaboración conmigo Los canales pequeños Y además es una chica mexicana Entonces mañana ese video va a estar en mi canal Es súper divertido Va a ser como de maquillaje artístico Para una sesión de fotos obviamente como raro Y el domingo les voy a subir el video que no les subí el martes Así que bueno les mando un besito muy grande Hola, bueno súper pendientes Porque ya en 30 minutos se sube el video que les voy a mostrar acá Mateo un mosco Buenas 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 Haciéndolo así, así, así. Por sus mensajes que por los medios. Y esto es un poquito triste porque el trabajo de los medios debería estar informándonos a todos. Pero como siempre, muchas cosas como que no se dicen. Así que porfis cuéntenme cómo están y cómo podemos también ayudar. También voy a estar averiguando hoy sobre lugares para donar en México, para donar dinero. Como estoy lejos, pues es difícil enviar víveres o cosas que se necesiten. Así que lo único es donar dinero. Si ustedes saben también de entidades grandes a las que se puedan donar. Porfa déjenme saber porque donar así solamente a cuentas bancarias. Pues uno igual siempre desconfía. Y quiero buscar lugares seguros para que todos podamos también ayudar y donar. Niños por favor no crean eso que están poniendo en todas las redes sociales. Que va a haber terremoto en Chile, en Perú, en Hawái, en Japón. Es imposible para decir un terremoto. No lo puede hacer ni siquiera el científico. Así que no crean esas noticias porfis. Solo hay que saber. Hola. Bueno, me han estado mandando muchos mensajes. Que en la Ciudad de México ya no necesitan mucha comida ni mucha agua. Déjenme saber si estoy equivocada. Pero necesitan más botiquines, toallitas, palas, gasolinas. Bueno, como todos los elementos necesarios para curar y para rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros. También sé que muchos otros lugares se destruyeron. Por ejemplo, en Puebla están súper mal. Y en muchos lugares de Puebla no les han enviado todavía mucha ayuda. Entonces, porfa, miremos quién necesita más ayuda en este momento. Hola, ¿cómo están? Y bueno, quería hoy desearles un bonito día. Que estén como más llenitos de energía y más recargados. Quería también decirles que mi hermanita Vicky subió un video que no lo había vuelto a compartir porque obvias razones. Pero bueno, si quieren ver el video y si pueden verlo, solamente deslicen para arriba. Ella está mostrando su colección de maquillaje y quedó súper chistoso porque lo grabamos todas juntas. Así que, no sé, está chistoso si quieren ir a verlo. Y bueno, por otro lado me han preguntado también sobre mis videos cuando los voy a retomar. Y ya mañana les voy a subir una colaboración que tenía pendiente con uno de los canales que ganó la colaboración conmigo, los canales pequeños. Y además es una chica mexicana. Entonces mañana ese video va a estar en mi canal, es súper divertido. Va a ser como de maquillaje artístico para una sesión de fotos, obviamente como raro. Y el domingo les voy a subir el video que no les subí el martes. Así que, bueno, les mando un besito muy grande. Hola, bueno, súper pendientes porque ya en 30 minutos se sube el video que les voy a mostrar acá. ¡Suscríbete al canal!